Saludos amigos de Youtube, vamos a ver una extraordinaria partida del maestro internacional más joven de la historia, Faustino Oro Esta partida se jugó en la plataforma de Chess.com, el ritmo de juego es 3 más 0 Fausti de piezas negras se enfrenta a un excelente jugador Como lo es Daniel Naroditsky, el gran maestro de los Estados Unidos Especialista a ritmos bala y blitz online Bueno, sin más, vamos a ver qué pasó en el juego Abre con E4 aquí Naroditsky, E5 de Faustino, caballo C3, la apertura de Vianesa y caballo F6 Alfil C4, caballo C6, D3, alfil B4, clava el caballo en B4 Con lo cual prepara el avance D5 para meter presión en el centro Bueno, caballo E2 para recapturar en C3 de caballo y D5 E por D5, caballo por D5, obviamente si alfil por, pues simplemente podemos recapturar de dama Ya que el caballo en C3 está clavado Bueno, en roque corto, alfil E6 con la intención de comer en C3 Y después comer en C4 para doblar los peones Juega caballo E4 aquí Naroditsky, evitando la captura en C3 Y preparando el salto del caballo a G5 para molestar al alfil en E6 H6 de Faustino, buena jugada, evita el salto del caballo a G5 Y F4 por parte de Naroditsky, Faustino come en F4 Y caballo por F4 Aquí tras E por F4 era muy importante meter la jugada intermedia C3 Para controlar la casilla D4 y que no haya en un futuro los temas con dama D4 jaque Bueno, más adelante vamos a ver como el dama D4 jaque Controlar esta casilla en D4 va a ser muy importante Aquí tras caballo por, Faustino come en F4 Ahora si alfil por, pues recapturamos el caballo y ganamos pieza Por eso hay que comer en F4 Y ahora dama D4 jaque Aquí ya vemos la importancia de haber insertado esta jugada Dama D4 jaque es muy fuerte Porque la amenaza es comer en C4 Y el peón en D3 está sobrecargado Intentando recapturar aquí Y defender el caballo en E4 Tras rey H1 Faustino come en C4 Si D por C comemos el caballo Y no hay clavadas con torre 1 Porque esa casilla está controlada por el alfil Bueno, aquí Naroditsky es muy truquero Y mete dama F3 Una jugada que tiene un poco de veneno por ahí Defiende el caballo en E4 Prepara la jugada C3 Aquí Fausti retira su alfil con alfil A6 Para evitar que se lo coman Y C3 de Naroditsky Aquí había que jugar con A3 Provocando que el alfil se retira de E7 Y después alfil E3 sería muy fuerte Y le quedan dos piezas atacadas al negro La dama está colgando El peón en F7 está colgando Y no hay forma de retirar la dama Y defender el peón en F7 Bueno, si la hay Dama D5 pero te dejas la dama Caballo F6 jaque y pierdes la dama Bueno Tras la jugada alfil A6 En la partida fue C3 Y aquí Fausti simplemente comió en D3 Ganando ese peón C por B4 Se produce el cambio de damas Ahora hay que comer en F3 de torre Porque la torre en F1 por aquí está colgando Bueno Torre por F3 Recaptura ahí Naroditsky Enroque largo Defiende el peón en C7 Activa la torre Asegura al rey Y ahora el peón en B4 está colgando A3 Sosteniendo ese peón Torre 8 Para activar la torre Caballo se retira C5 Cuidado que te amenazan con Destruir tu estructura de peones Con caballo por A6 Por eso alfil E2 de Fausti Evitando la captura en A6 Torre C3 Torre D4 Ataca el alfil Alfil se retira G3 Y torre D2 Para presionar sobre el peón en B2 Torre 1 Clava El alfil en E2 Y aquí torre D8 Sale de la clavada Rey G1 Y torre por B2 Ya se come un peón por ahí Faustino Caballo A4 Le atacan la torre La torre se retira A2 Para presionar sobre A3 Y aquí torre por C6 Interesante de Naroditsky La idea es meter un caballo C3 Atacar la torre Y atacar el alfil Bueno B por C6 Caballo C3 Esa era la idea de Naroditsky Metiendo un doblete por aquí Torre por A3 de Faustino Atacando el caballo Y come en E2 de caballo Torre 8 Clava al caballo en E2 Ya se prepara para un torre A2 E incrementar la presión Sobre la pieza clavada Bueno no está clavada Porque la torre está defendida Pero la verdad que el cambio de torres Aquí le va a favorecer Bastante a Faustino En este final Si queda torre Contra dos piezas menores Será Una posición ganada Técnicamente hablando Bueno aquí juega Rey F1 Naroditsky Sosteniendo el caballo Torre A2 Incrementa la presión sobre el caballo Y caballo de 4 Ahora si cambia Faustino Como les digo Este final Con dos piezas menores Contra torre Con todos los peones Que hay por aquí En el flanco de dama Es favorable para Fausti Juega Rey D7 Aquí Faustino Sosteniendo el peón en C6 Caballo F5 Le atacan dos peones Pero Fausti Protege el peón de G Ataca el caballo Permite la captura en H6 Y ahora Rey E6 Defendiendo el peón en F7 Caballo G4 Y C5 Muy buena jugada Sacrifica un peón Para que el peón de A Se convierta en un peón pasado Después de peón por La idea es avanzar este peón Bueno aquí Naroditsky se comió ese peón Y A5 Esa es la idea de Fausti Ahora lanza ese peón pasado Caballo E3 A4 Alfil C3 Para intentar controlar La casilla de coronación En A1 A3 de Fausti Rey E1 Y aquí Torre B2 Una jugada absolutamente Brillante Por parte de Faustino Sacrifica la torre Y da paso al peón de A Que pasa si te comes esa torre Pues comemos de peón Y no hay forma De evitar la coronación El caballo no llega a tiempo Ni tampoco el Rey Bueno tras torre B2 Naroditsky intentó Torre Rey D1 Perdón Y torre B1 Jaque Rey C2 Y A2 No y ese peón va a coronar A2 defiende la torre Y prepara la coronación Del peón H4 Naroditsky empieza a lanzar Los peones Para crear un peón pasado Aquí Fausti corona Gana La pieza Rey D3 De Naroditsky Torre A4 Atacando el peón en H4 G3 Defendiendo C6 Jugada de espera Y G4 Ya lanza Naroditsky Para meter un H5 Torre F4 De Fausti H5 Simplemente Captura Y torre H4 Ese peón está colgando Le mete un truco Aquí Naroditsky No te puedes comer Ese peón Por caballo F4 Jaque Así que Fausti Le están atacando La torre Por eso juega Torre H2 Y Jaque Rey F5 Ahora el caballo Está colgando Caballo E2 Otro pequeño truquito De Naroditsky Si te comes El peón Caballo G3 Jaque Por eso juega Rey E5 Fausti Ya saliendo De los jaques Caballo G1 Otro doble Por ahí Muy truquero El Naroditsky Pero torre por H5 Ya sale del doble Jaque Rey D5 Rey E3 Y torre H3 Y ya Aquí prácticamente Está terminada La partida Clava ese caballo Juega Rey F4 Pero Fausti Simplemente ya elimina Ese caballo Truquero de una vez Por todas Rey por C5 Ahora tiene Dos peones pasados Esto está Totalmente ganado Rey E4 Rey B4 Rey F5 Y C5 No empieza a lanzar El peón C3 Rey B3 Y aquí después De una jugada Como Rey D1 Simplemente juega Rey B2 Apoyas la coronación Del peón Y se acaba la partida Por eso Tras la jugada Rey B3 Se rinde ya Daniel Naroditsky Y una Técnica exquisita Por parte de Faustino Oro En el final De torre Contra dos piezas menores Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse al canal Y nos vemos Hasta la próxima